Entrar al barrio La Esperanza es pasear por uno de los sectores más tradicionales de Villavicencio. Quienes conocen el sector o han vivido allí, responden a las inquietudes acerca de la llegada de nuevas personas a La Esperanza. Algunas de sus calles aún guardan el aspecto de las primeras viviendas construidas hace casi 40 años, aunque otras ya dan cuenta de la transformación urbana que está sufriendo este sector de la ciudad. La mayoría dice tener una relación respetuosa pero distante con sus vecinos, pues cada vez son nuevas y más las personas que llegan allí. El rápido crecimiento residencial y comercial de La Esperanza ha hecho que empiece a tener problemas como la ocupación del espacio público e incluso ya hay trancones en sus calles. Algunos de sus habitantes afirman que todos estos fenómenos traen consecuencias en la manera de convivir entre vecinos. Y las casas que antes eran unifamiliares ahora son edificaciones de varios apartamentos hasta con dos o tres familias. Opinan que esas distancias entre vecinos hacen que cada hogar parezca un mundo aparte y cuando hay alguna intromisión pueden desencadenarse problemas de convivencia. Parece que el auge de la construcción para uso residencial, en vez de crear más lazos de amistad entre vecinos, los ha separado, pues ya nadie conoce a nadie. Los vecinos explican que la falta de tolerancia en algunas de sus calles se da porque no se respetan los espacios de los demás. Las nuevas generaciones tendrán la misión de no perder los hábitos de la buena vecindad en este tradicional sector de Villavicencio, pero antes tendrán que aprenderlos. ¡Gracias! ¡Gracias!